Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta unidad sobre herramientas de curación de contenidos, el objetivo de la cual es introduciros en el concepto y la metodología propia de esta disciplina, así como en el uso de dos herramientas que hemos seleccionado por considerar dos buenos ejemplos en sus respectivos ámbitos, como son ScoopIt y Paperly. Los materiales del curso, como podréis ver, se organizan en dos grandes apartados. En el primero se aborda la definición de curación de contenidos, los diferentes modelos propuestos por algunos autores representativos en su ámbito, así como los beneficios indirectos que puede suponer la práctica de esta disciplina para nuestro sitio web, organización o incluso para nuestra marca personal. En el segundo nos centramos en herramientas concretas pensadas para dar soporte a las diferentes fases de los modelos de curación de contenidos y ya para acabar, como comentaba antes, nos centraremos en dos casos concretos de herramientas, como son ScoopIt y Paperly, con las que deberéis trabajar en la actividad obligatoria. Y nada más, recordaros que podéis utilizar el foro de consultas para resolver cualquier duda con respecto a los materiales o el enunciado de la actividad obligatoria y que también debéis realizar una contribución en el foro de debate sobre alguno de los dos temas propuestos en el enunciado. Hasta luego.